Reporteros digitales, bienvenidos a este tip informativo en el que hablaremos sobre el lanzamiento de la serie Matarife y las reacciones en redes sociales sobre este trabajo investigativo del periodista Daniel Mendoza Leal, que nos tiene bastante expectante de lo que pueda suceder el antes y el después de lanzada la serie que ya está prevista para el próximo 22 de mayo desde las 7 de la noche. Si usted es una persona gustosa de estos temas, lo invitamos a quedarse hasta el final de este video para que nos aporte su opinión al respecto. Vamos a ver un adelanto de la serie también, o sea, no tanto un adelanto sino el comunicado, la forma como se expresa ya Daniel que realmente uno no sabe qué va a pasar con este muchacho en este país, pero que debemos brindarle todo el apoyo, compartir. Estos videos hay que compartirlos, la serie hay que compartirlos porque lo van a estar bloqueando con todo el aparato del Estado para que no llegue a muchas partes. Por eso se ha codificado de una manera muy especial desde Australia de la ONG que hace el lanzamiento, que tiene a un mundo expectante para conocer cosas que quizás todavía no han salido a la luz pública sobre el innombrable. Bienvenidos. Hay una gran expectativa por lo que será el lanzamiento el próximo 22 de mayo, el próximo viernes, la serie Matarife, Matarife la serie donde hay una vida documentada de crimen y dolor. La ha hecho esa documentación el periodista, investigador, abogado, criminólogo Daniel Mendoza Leal, quien expone su vida, quien se pone en el tapete de la discusión pública para que evaluemos su trabajo, ya que en Colombia no hay justicia. En Colombia la justicia está secuestrada hace mucho tiempo, amparada por una prensa sinvergüenza que manipula de toda forma para que la verdad no se sepa. Por eso se acuden a estos canales en redes sociales para que la gente conozca la realidad. Es un sacrificio que está haciendo un colombiano, un ser humano, que ojalá nosotros reflexionemos, ya que la justicia no es capaz de castigar a los autores intelectuales de tantas masacres en Colombia. Por lo menos los colombianos seamos capaces de condenarlos en las urnas. Ya no más. Basta de verdad. Hablo con indignación porque conozco el trabajo cuando una persona es amenazada, porque yo también hago parte de esa red de periodistas alternativos que tenemos que estar bajo cuidado, bajo protección. Y uno entiende a qué se está arriesgando Daniel, un colombiano que lo está dando todo, que ha abandonado a su familia, a su tranquilidad, para que nosotros como colombianos entendamos que ya no más, que basta. Si la justicia no opera, si los medios de comunicación están al servicio de ello, por lo menos nosotros seamos capaces de reaccionar. En redes sociales la gente ha expresado de mil maneras el apoyo a Daniel y a otros periodistas como Gonzalo Guillén, miembros de la nueva prensa. Una cantidad de periodistas que lo han arriesgado todo. Para que la verdad sea vista, pero sobre todo para que los colombianos reaccionemos. El tuitero David dice Tenemos que hacer que el lanzamiento de Matarife, la serie, sea multitudinario en plataformas digitales. Debemos apreciar el trabajo de periodistas independientes que arriesgan su vida por mostrar la verdad. La historia jamás contada, inspirada en hechos reales de Álvaro Uribe Vélez. Porque es la realidad, son las historias. No tanto también de los mal llamados falsos positivos, sino una historia de autoatentados. Ustedes recordarán que hay generales, altos oficiales de la policía, detenidos presos por aquel autoatentado en el 31 de julio de 2006 para mostrarle una verdad ficticia al país haciendo creer que la FARC quería llevarse por delante al presidente de Colombia en una guerra que él nunca ha querido enfrentar, nunca la enfrentó. Tuvo que utilizar artimañas, unos jóvenes anónimos que hoy lloran todavía muchas madres en Soacha y en todo el país, sus hijos fueron llevados a una guerra que yo no conocía, imagínense ustedes unos muchachos que el único delito que habían cometido, ser anónimos ser personas quizás poco relevantes en su comunidad por eso a nadie les importó cuando se los llevaron y aparecieron con las botas al revés. Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife, dice que a través de un software están programados todos los episodios, esto a razón, por si todos los involucrados son asesinados la serie llegará a más de 30 millones de personas, porque eso es lo que se garantiza. El trabajo de la prensa independiente que el próximo 22 de mayo conoceremos muchas personas. Al final de este video les explicaré cómo anexarse al código de WhatsApp de la ONG Australia para que les pueda llegar la serie, de otra forma no les va a llegar. Esto seguramente va a llegar a muchas redes sociales, pero lo van a estar bloqueando, los desaparecen, porque esa es la idea, de que Colombia no sepa la verdad. El tuitero Rafael Pachón se pronuncia de esta forma Bueno, y a vísperas de ver el estreno de Matarife la serie de los nexos de alias gobierno con el narcotráfico ¿Para cuándo el diseño de tapabocas? O aún mejor, ¿para cuándo las camisas estampadas con Matarife listas para salir a las calles a marchar después de la pandemia? Es una pregunta que se hace este tuitero que de verdad no está desacertada, porque en medio de este encierro se están adelantando muchas reformas que lesionan los intereses del bolsillo del pueblo colombiano pero también se están haciendo muchas reformas judiciales buscando amparar a todos esos delincuentes de cuello blanco Delator, como se consigue Daniel Mendoza él también, vamos a citar un tuiter de él ahí lo consiguen en tuiter como delator el que los delata, así se describe en tuiter él dice, aquí tienen el trailer de lo que se viene Colombia y el mundo a ver y entender por qué de Álvaro Uribe Vélez cualquiera de ustedes puede opinar decir y publicar que es un narco paramilitar y genocida ya llega eso dice Daniel que a propósito vamos a escucharlo en este comunicado Es una serie documental apoyada en imágenes de archivo histórico es una serie donde yo voy a explicarles digamos que a través de una serie de acciones que ya van a ver y a través de mi narrativa la forma en que Álvaro Uribe Vélez durante su vida ha estructurado el aparato organizado de poder que tiene montado en Colombia y la relación de este aparato organizado de poder con la élite con la élite del Club El Nogal con la cantidad de lavadores de activos que ha habido en el Club El Nogal con la cantidad de mafiosos que han habido en el Club El Nogal con la cantidad de militares implicados en masacres que han habido en otros sectores de la sociedad con la élite en general de Colombia y como Álvaro Uribe se ha apoyado en esta élite para estructurar su aparato organizado de poder que en resumen es una fábrica del crimen que estructuró y que hoy en día es una corporación de homicida que genera muerte, desolación y dolor al pueblo colombiano Fernando Bustos, otro tuitero que también se reporta en apoyo a este trabajo que sacará, que nos va a poner a reflexionar tenemos que verlo, no solamente verlo y ya sino también replicarlo para que llegue a muchas personas para ver si despertamos Fernando Bustos dice a estas horas que pensarán los zampones los corruptos, los mantenidos de la secta centro democrático y toda la recua de seguidores del matarife ahora si a pagar escondederos el mundo entero sabrá quien es el matarife es una condena pública porque hay suficientes elementos de juicio para llevarlo a prisión tiene muchos procesos con pruebas fehacientes en las altas cortes en las fiscalías, en la procuraduría pero a él no le pasa nada él tiene todo el aparato judicial secuestrado y él es un tentáculo quizás sea el tentáculo mayor dentro de tantos tentáculos que hay muchos ¿qué son tentáculos dentro de esta horda de crímenes? pues un tentáculo puede ser Néstor Humberto Martínez que hizo y deshizo en la fiscalía de unas personas que tuvieron que acudir al cianuro para desaparecer de la faz de la tierra sin saber uno si realmente se suicidaron y si fue realmente un suicidio de ellos ¿por qué lo hicieron? ¿bajo qué amenaza se hizo este país? es un desorden a mí ya no me extraña nada realmente otro tuitero, Toto él dice la serie genera muy buena expectativa pero creo que hacerla para WhatsApp limitará su distribución es posible colgarla en YouTube y con eso le damos difusión en redes sociales es mucho más fácil distribuir link que andar pidiendo números telefónicos Toto, eso quisieran eso quisiera uno pero ustedes saben que esto es mucha censura quizás esto que estamos grabando aquí no llegue a muchas personas nos van a censurar y yo digo siempre que no es porque YouTube quiera sino que hay mucha presión desde los gobiernos aquí han tratado de transformar el uso de las redes sociales a beneficio de ellos porque ya la prensa convencional ha ido perdiendo credibilidad eso va a llegar a través de WhatsApp y de Telegram que son aplicaciones y también a través de un link blockchain para evitar que sean hackeados porque están buscando toda la forma de evitar que esto llegue a muchas personas una historia de autoatentados en el país hay que recordar las chuzadas cuando murió el profesor de Andrés en Barranquilla asesinado por la gente de Jorge 40 bajo la sustancia delictiva del entonces director del DAS Noguera que está condenado a 28 años de prisión a quien le cumplía órdenes los autoatentados por ejemplo en 2002 donde murieron 19 habitantes de calle en la primera posesión de Álvaro Uribe Vélez para hacerse el hombre la víctima murieron 19 habitantes de calle y nadie dice nada lo que pasó en el Club Nogales lo que pasó en el Centro Comercial Andino que con unas pruebas que cualquier estudiante electrónica sabe que es un diodo LED y lo condenaron a unos muchachos no sé si estarán condenados o se las debo pero nueve muchachos detenidos bajo la tutela y la fiscalía de Néstor Humberto Martínez para tapar escándalos politiqueros y públicos de corrupción en Colombia se inventaron un grupo que uno no sabe realmente si existe y le atribuyeron todo y hoy la prensa no dice nada 22 jóvenes 23 jóvenes en la General Santander en algo que todavía no está muy claro solamente dos altos oficiales de la policía que están investigados para ver por qué tanta negligencia en eso que pasó ahí porque era para tapar escándalos como se hizo con el caso de Odebrecht tantas cosas no quiero resumir en tantos crímenes de Estado en Colombia en los que está metida la mano el indombrable porque ya eso se ha resumido mucho se ha dicho demasiado por eso toco aquí algunas cosas muy someramente lo del aro el crimen del exalcalde del Robles Sucre anunciado todo eso como lo documenta Daniel Mendoza hay mucha gente expectante para ver si sus casos donde murieron su familia van a salir en el documental quizás no porque se necesitarían muchas vidas más vidas que las que tiene el periodista para documentar tanto en una serie que va a ser compartida en 5 temporadas con 10 capítulos cada uno son 50 capítulos entre 4, 5, 6 minutos de durabilidad ¿cómo hace usted para tener eso? tiene que anexarse a WhatsApp un número de la ONG australiana que lo va a hacer público así como usted agrega cualquier persona tiene que anotarlo con más 61 450 182 281 ahí en la caja de descripción les dejo el número es el el signo más 61 450 182 281 una vez agregado le envía un mensaje con su nombre y su número de de WhatsApp para que le llegue ahí la serie ¿cómo debe escribirlo aquí desde Colombia? pues colocando el código de ARIA su nombre fulano fulano el signo más 57 y el número de su celular mande así el WhatsApp mi nombre tal y mande el mensaje para que ahí le llegue eso y bueno eso era más o menos ahí también les dejo el enlace de Telegram para que entren es mucho más fácil pero es una aplicación pero de verdad colombianos reaccionemos reaccionemos sin odios sin nada nada de odios simplemente reaccionemos con argumentos den su opinión y les pido de verdad que sea con con respeto porque nosotros no podemos parecernos a quienes tanto hemos criticado no se les olvide suscribirse a nuestro canal active la campanita para que le llegue la alerta cuando subamos otro video opinen a favor o en contra pero con mucho respeto soy Nelson Echanero Armesto su reportero digital de Identidad Caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo que no se les olvide no se les olvide Nelson Armesto Echávez en San Sebastián de Perú y 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 Gracias.